Música Hola Ok, entonces Esta competencia fue muy buena para mi Porque me quedé en quinto lugar Es mi mejor prestación hasta el momento Para mi es la segunda etapa de este año Por eso estoy muy contento He perdido ahora contra Jeff En el cuarto de final Atención, aquí tenemos nuevamente a Pierre-Bincotés Fue un buen competidor y necesitaba de hacer una mejor para pasar Infelizmente, no puedo decir, pero estoy muy bien Vamos a ver si alcanza a salir Salió nomás Rojo, 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 Rojo Salió nomás, Rojo, 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 Ro Salió nomás haciendo un rolo Salió nomás haciendo un rolo